Música Pues yo apoyo que sea mejor, que haga mejor obras, y que ayude a la gente más humilde, la más necesitada, como le dije a Itapello, ayudar a ese señor que le impartía el alma, que no tiene piernas, que no tiene manos, pues te da tristeza, que le den una ayuda, a los más necesitados, uno que está bien, tenemos gracias a Dios, y los que están humildes tienen que trabajar y todo, pero los que no pueden y todo, pues es difícil, entonces yo pido para los más necesitados, que sea ayuda para ellos. Ya lo conozco, yo he estado en el DIF siempre estudiando, pero ahorita pues no puedo, ¿en qué voy? Antes ni me empecé, era, y ahora pues no puedo, pues ojalá y que llegue, que le eche bastantes ganas, para que vuelva a quedar con nosotros, le deseo toda la felicidad. ¡Gracias!